¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, en Univision América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos, evidentemente, bueno, no me escuchan aquí en Los Ángeles, porque, este, toda esta semana, en el espacio dedicado Hablando Claro, te estarán transmitiendo el béisbol, pero estamos de manera regular y normal en el resto, en el resto de las ciudades y de estaciones de Univision América, en los cuales se escucha este programa. Bueno, este, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, uno de los temas que vamos a estar tratando con ustedes, y de hecho tenemos, no sé si decirlo porque algo está pasando con la llamada telefónica, ya ve que en esto de los compromisos, pero lo voy a decir, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Se comprometió con nosotros, ¿verdad? Sí, correcto. El día de hoy se dio una conferencia de prensa, una conferencia de prensa en San Luis Potosí, en el Hotel Panorama, en el Hotel Panorama. Yo cuando trabajaba en la orquesta Filarmónica de la Ciudad de México que trabajé ahí casi cuatro años como jefe de prensa, hacíamos giras por la República Mexicana, era bien bonito llevar música clásica con la orquesta Filarmónica de la Ciudad de México a diferentes partes de la República Mexicana, nos hospedábamos en ese Hotel Panorama, que arriba tiene un restaurante panorámico, ciertamente, tocábamos en el Teatro La Paz de San Luis Potosí, y este, y era muy agradable esas giras, cuando era otro México, era otro México. Este, bueno, en ese Hotel Panorama, el día de hoy se ofreció una conferencia de prensa, una conferencia de prensa en la que estuvo presente el ex sacerdote Alberto Atié, y estuvo la 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 periodista San Juana Martínez, para hacer una serie de denuncias acerca del encubrimiento del abuso sexual de un sacerdote muy muy poderoso, ahí en San Luis Potosí, que se llama Eduardo Córdoba Bautista, que ha contado con el presunto encubrimiento por parte del alto clero allá en San Luis Potosí, pero no solamente del alto clero, sino también de las autoridades políticas de este estado, San Luis Potosí, por parte del gobernador y la esposa del gobernador. Estamos hablando de violaciones y abusos de este hombre acumulados a lo largo de los últimos treinta años, y se habla de aproximadamente cien víctimas. Bueno, pues resulta que estuvo presente en esta conferencia de prensa una de las víctimas, que ha dado la cara, ha decidido hablar, acompañado por San Juan Martínez, por el ex sacerdote Alberto Atié, y lo tenemos en la línea telefónica, ha aceptado hablar con nosotros aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, lo cual aprecio mucho y se los voy a presentar. Él se llama Humberto Avaroa López, víctima de abuso sexual del sacerdote Eduardo Córdoba Bautista. Humberto Avaroa López, me da mucho gusto saludarte, saludarle, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada telefónica y participar en este programa. Hola Rubén, buenas tardes, es lo menos que podría hacer yo por la sociedad de San Luis Potosí, por los hijos, por los niños de todos nosotros. Primera pregunta, ¿es la primera vez que va a hablar ante un medio de comunicación o en otras ocasiones ya ha ventilado esto públicamente? Lo ventilamos hoy, lo hemos ventilado en una que otra entrevista los días pasados, la semana pasada, hoy en entrevista de de prensa y ahora con ustedes. Bien, Humberto, evidentemente no quiero entrar en detalles morbosos, no soy el tipo de periodista que me gusta apelar a detalles a para jalar audiencia y ese tipo de cosas, y quiero decir eso porque me deslindo, o sea que cualquier pregunta que le incomode que usted no quiera contestar, lo importante es decir las cosas que sean necesarias para formar conciencia, no para para despertar morbo. Soy ajeno a esa postura periodística que no me corresponde. O sea que, pero usted considera importante describir hasta donde usted considere qué edad tenía usted y cómo fue, qué pasó, cómo fue que este padre abusó de usted hasta donde usted quiera describir. Claro, sí, mira, yo yo estudié secundaria en el Instituto Potosino, un colegio marista aquí en San Luis Potosí, y este señor Eduardo Córdoba, que todavía no era sacerdote, era el titular del salón en el que yo estaba, ¿no? En el salón veintiuno, segundo de secundaria, yo tenía quince, catorce, quince años por ahí, ¿sí? Y fue mi titular en el salón catorce y después que fue en el primero de secundaria, después en el veintiuno que fue segundo de secundaria. Y y pues era un era una persona joven, era de los maestros más jóvenes que había ahí en la escuela, él se había encargado de la biblioteca anteriormente, y ese año, esos años, fue cuando pasó a ser ya maestro, ¿sí? Y pues era maestro de ciencias sociales y el titular de mi salón. A mí lo que me pasó fue que me mandaba por reportes de conducta a la dirección, y me mandó por uno que otro, y ya cuando fue el segundo o el tercero, me dice, este, ya no regreses al salón, vete a mi a mi oficina, aquí están las llaves, llévate este libro de catecismo, léelo, y ahí caigo ahorita en recreo, ¿no? Este, voy a, me fui a la oficina, leí el libro, y cuando llegó él en el recreo, cerró con llave, cerró las ventanas, cerró bajo las cortinas, y me pregunta que, me dice que me va a confesar, no me va a confesar, que no vaya a decir yo mentiras, me lo advierte, y me dice que, después de la confesión, me pregunta que yo me masturbo. Ajá. Eh, a lo que yo contesté que no, ¿verdad? Yo ya me empecé a descender un poquito, dije no, y entonces me dijo, me estás echando mentiras, si te acabo de confesar, ¿cómo se te ocurre echarme mentiras? Entonces, voy a comprobarlo, yo necesito comprobar que no me estás echando mentiras. Bájate los pantalones. Wow. Entonces, pues a esa edad, te bajé los pantalones, ahora bájate los calzones, y pues voy a comprobar si te masturbas o no. Eh, me empezó a tocar el tobillo, como buscando la vena, una vena interior que tenemos en la pierna, y empezó a subir poco a poco, cambiaba de pierna, volví a subir, hasta llegar a mis partes nobles, ¿no? Fue entonces cuando yo dije aquí, algo está mal, porque a esa edad, con el sentido de culpa, de que echaste una mentira, o de que te acaban de confesar, pues no sabes si está bien o está mal, lo que está haciendo el padre, el maestro, ¿no? Además, pues ¿cómo me iba a confesar si no era padre, va? Y, pero ya estaba estudiando él, ya estaba estudiando él en el seminario, o sea. Él estaba ya, ya estaba involucrado en los movimientos, eh, católicos, de asociación, de acción social, y movimientos de ese tipo con los jóvenes, ¿no? Pero todavía no estaba ordenado sacerdote. Sí. Humberto, en dos minutos, en dos minutos va a ir a una pausa, ¿eh? Se lo advierto porque no quiero que estas ideas tan importantes que dentro, luego regresamos después de la pausa, pero adelante, calculen un minuto y medio y me da una pausa para que podamos ir a ella. Adelante. Claro que sí. Entonces, bueno, pues ya, eh, llegó a, llegó a las partes nobles, bajó por la otra pierna, volvió a subir, y, y hasta ahí llegó porque el recreo era muy corto, ¿no? Entonces, dijo, bueno, está bien, no me vuelvas a echar mentiras, como quien dice, lo comprobé, me echaste la verdad, me dijiste la verdad, y pues ya vete, ¿no? Entonces ya, ya me fui al recreo, al salón, y en ese día, o en ese y en los próximos dos o tres días, pues me di cuenta que a algunos otros amigos míos les había pasado lo mismo, algo muy parecido, ¿no? Fue cuando hablamos con nuestros papás, y nuestros papás tomaron cartas en el asunto, y lo corrieron de la escuela, en dos días o tres días después de eso. Ah, lo corrieron de la escuela. Sí, lo conces, al otro día lo corrieron de la escuela, estoy hablando con Humberto Avaroa López, y acaba usted de sintonizar hablando claro, fue víctima de abuso sexual del sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, presuntamente protegido por altas autoridades de la iglesia en San Luis Potosí, y por el gobernador y la esposa de San Luis Potosí. Ya viene la pausa este, Humberto, si me permite, vamos a ir a regreso en dos minutos para continuar con usted. Bien amigos, estamos de regreso, vámonos nuevamente a San Luis Potosí, donde el día de hoy se ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre los abusos cometidos por Eduardo Córdoba Bautista, sacerdote católico. Estoy hablando con una de sus víctimas y nos está describiendo lo que a él le ocurrió. Nos quedamos en que fue despedido de la escuela, Humberto, este, que todavía no era sacerdote en esa época. Así es, así es, le digo, hablamos a algunos de los compañeros que nos había pasado lo mismo, y al día siguiente lo despidieron, ¿no? Fueron a hablar con él. Fueron a hablar con el director y le dijeron, no, haces algo tú o hacemos algo nosotros. Entonces, al otro día ya no fue a clase, ¿no? Y se retira del colegio y, pues, lo que pasa normalmente es que los padres o los papás, por alivianar a los niños abusados, pues, no ponen denuncias, no dicen nada, tratan de protegerlos, no vaya a ser que tengan que carear a al agresor, etcétera, ¿no? Y se pierde, ¿no? Se pasan, pasa el tiempo, pero Eduardo se va al seminario y se ordena ahora sí sacerdote, y fue, y es cuando regresa la sociedad potosina hacerse cargo de grupos como de acción social, o grupos de las misiones, ese tipo de cosas, grupos religiosos, ¿no? Donde, pues, vuelve a llegar al contacto con los niños, y ahí, y ahí se mantiene, ya después empieza a agarrar poder, este, se relaciona muy bien con el gobierno de San Luis, que toma posiciones importantes, este, se hace el apoderado del arquidiócesis, y pues, va blindando todo su, su, su carrera, ¿no? Va blindando su carrera, donde, pues, puede seguir haciendo lo que él quiera. Ahora que surgen varios, varias cosas, bueno, algunas de las víctimas decidimos hablar, porque, porque si la iglesia lo encubre, si el gobierno no hace nada, si la sociedad tampoco hace nada, y si las víctimas no hacemos nada, pues no va a pasar nada, y va a seguir abusando de, y no solo él, ¿verdad? Todos los, 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 los enfermos como él, pues van a decir, no pasa nada, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, ¿no? Oiga, Humberto, ¿y por qué se tardaron tanto tiempo? Es una pregunta clásica, yo he leído sobre el tema, ¿no? Lo que ocurre entre este tipo de cosas, pero en el caso de ustedes, ¿por qué tanto tiempo dejar pasar para hablar del, del tema? Lo que, lo que te digo es eso, que, que lo pierdes de vista, si lo pierdes de vista, y, y aunque siga habiendo víctimas, pues no, no hablan, no te das cuenta que siga haciendo eso, eh, algunos llegamos a pensar que se había hecho sacerdote, porque a lo mejor se había arrepentido de lo que había hecho, ¿no? Ah. Y después empiezas a oír más tarde, veinte, treinta años después, de que, pues de que hay otras víctimas, ¿no? Y cada vez más, con nosotros empezaba, hace treinta años. Con ustedes empezaba hace treinta años. Con nosotros empezaba, ¿no? Después fueron agresiones cada vez más severas, y pues la verdad es que esto es, hay una relación ahí de tiempo y nivel de la agresión, o sea, mientras más atrás, pues menos hablas, y mientras más, perdón, mientras más atrás, más fácil de que hables, ¿no? Mientras más reciente, menos hablas, ¿no? Y mientras más leves de la agresión... Sí, dígame. No, 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 perdón, le interrumpí. Mientras más leve sea la agresión, pues más fácil hablas. Mientras más severa, menos, ¿no? Entonces, pues esa combinación de factores y de tiempo y de una sociedad muy apegada a la iglesia, etcétera, pues hacen que no, que no pase nada, que nadie haga nada. Por eso ya estamos, este, pues desdivididos a hablar y a hacer, y hacer todo lo que no hay que hacer, y te quiero decir que, que las víctimas se suman día a día, hay que, no es de un día para otro, para que estén listas para declarar, etcétera. Muchas veces hay que llevar un proceso ahí de, pues, de que, de apoyo, a que, a que se decidan ellas, ¿no? Nos podemos nosotros forzar a que lo hagan, ¿verdad? En el caso, en el caso suyo, usted sintió que esto, a lo largo de de su vida, ¿qué edad tiene hoy, Humberto? Yo tengo ahorita 43 años. 43 años. ¿Le afectó? ¿Le afectó? ¿Interfirió en su vida personal? ¿Le ha molestado esa experiencia? O, porque, hasta donde escribió, pues, con usted parece ser que no pasó a mayores. Mira, te voy a decir, yo siempre lo platiqué, yo siempre lo hablé, bueno, yo llegué a platicarle a mis papás, y toda mi vida lo he platicado cuando sale el tema, en reuniones, en convivios, en donde sea, y yo creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Yo siempre lo hablé, lo lo abrí, imagínate tú, que hay víctimas casadas y con hijos que nunca les han dicho a nadie, ¿no? ¿Cómo los haces? ¿Cómo, cómo hablan ellos? Y primero tienen que avisar en su casa que, que les pasó. Yo siempre lo hablé desde el principio con todo mundo, desde hace 30 años, pues, sigo hablando abiertamente, mis papás también lo hablaban con todo mundo, y, y, pues, yo creo que eso me ayudó mucho. Claro, 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 absolutamente, oiga, y cuando entonces este hombre accede al sacerdocio, y sus papás, ¿qué decían, pues, o sea? Bueno, pues, no lo podían ver, no lo podían ver, mis papás murieron, mis papás murieron muy jóvenes, también eso fue un poquito el tema, murieron muy jóvenes, pero, pues, no lo podían ver, lo que pasa es que ahí, los papás normalmente tienden a proteger a la víctima, a su hijo, ¿no? Y, pues, prefieren no decirlo y prefieren no comentarlo y prefieren no enfrentar a nadie, y mejor, a lo mejor al mío ya se le olvidó, ¿no? O a lo mejor no fue tan severo, pero bueno, obviamente que todo afecta, ¿no? Hay otros casos, evidentemente, peores que el suyo, ¿no? Donde les daba barbitúricos, donde les daba cerveza, donde los chantajeaba terriblemente con el aspecto religioso, ahora sí caí la religión, pues, no solamente como opio, sino, vaya, una religión malentendida, tergiversada, que no tiene nada que ver con con el evangelio, ¿no? O sea, y hay otras víctimas, desgraciadamente, que vaya, la padecieron más que usted, ¿no? Así es, así es, y cada día se suman más, y cada día se animan a hablar más, y este, y bueno, hay casos, ha habido casos donde ya lo han querido golpear, ¿no? Porque, pues, se ha pasado en alguna parroquia de aquí, de algún barrio, se pasó también con algunos niños y lo quisieron golpear los papás, y no fue una vez, fueron varias veces, entonces, es algo totalmente comprobado, pero que, bueno, por la situación de la que se trata, pues, es difícil, porque hay muchos encubrimientos y muchas cosas que pasan en este caso, o sea, el menos del uno por ciento de los sacerdotes pederastas están en la cárcel, o sea. Menos del uno por ciento de los sacerdotes pederastas. Me viene otra pausa, Humberto Avaroa López, en vivo desde San Luis Potosí, México, víctima de abuso sexual de un poderoso sacerdote, Eduardo Córdoba Bautista. Si me permite, Humberto, regresamos con usted a San Luis Potosí. Vamos de regreso, amigos, aquí en vivo desde Los Ángeles, California, a nivel nacional, y enlazados en vivo con San Luis Potosí, hablando con Humberto Avaroa López, víctima de abuso sexual del sacerdote Eduardo Córdoba Bautista. Humberto, leí, leí en un periódico declaraciones de la periodista San Juana Martínez, que estuvo ahí presente, diciendo que va a ser muy difícil que la ley, que se haga justicia, pues, con este sacerdote Eduardo Córdoba. ¿Nos puedes platicar un poquito lo que se dijo hoy? ¿Qué informaron? ¿Quiénes protegieron? Se habla del gobernador mismo de tu estado, protegiendo a este sacerdote. ¿Un panorama de la información más importante que hayan dado hoy? Sí, mira, no necesariamente que el gobernador esté protegiendo. ¿No? O sea, es el sistema, ¿no? Es el sistema más que nada. La iglesia por default. Y el gobierno, el que sea, no necesariamente el de ahora, ¿no? El que toque. Porque, pues, ahí hay un, digo, siempre ha habido este encubrimiento, ¿no? O sea, no solo el del sistema de los colegios, de el colegio pierde mucho al aceptar algo, el gobierno pierde también mucho al aceptar algo, la iglesia igual. O sea, no es que sea el gobernador. Sí. Es el sistema de por sí, o sea, no, no como se llama, no hay más, este, vamos, no te sé decir si hay un grano de protección así directa del gobernador, creo que no. Pero, pero así es, ¿no? O sea, así es, nadie lo acepta, todo mundo encubre, todo mundo, es, es, este, sistemático. Después, luego las víctimas no pueden, no pueden denunciar porque son menores, y luego los padres no, no denuncian por proteger a la víctima, o al hijo, o al niño, y entonces es una, es un círculo vicioso que hace que, pues, que los paderastas sigan sueltos, puedan seguir haciendo lo que, lo que siempre han hecho. Sí. ¿Verdad? Sí, absolutamente. Estamos preparando nuestra denuncia, se están sumando víctimas, eh, eh, hay quien dice que los crímenes, este tipo de crímenes prescriben, entendemos nosotros que por otro lado no, entonces, pues, vamos a hacer la lucha, ¿no? Por los, por los niños de San Luis, por los niños de México, por nuestros hijos, por la justicia, ¿no? Si el gobierno no nos va a ayudar, si la iglesia tampoco va a ser muy difícil, pero, pues, lo vamos a seguir intentando. ¿Usted tiene hijos, Humberto? Sí. ¿Cuántos tiene? Yo tengo tres hijos. Tres hijos, y con la experiencia que usted vivió, ¿cómo advierte de estos peligros a sus propios hijos? Eso es importante, eh, los, ya han cambiado los tiempos, han cambiado los tiempos, pero también han cambiado a partir de que las víctimas se han atrevido a hablar. El día que las víctimas, mientras las víctimas no hablen, pues, ¿qué te va a decir la iglesia? ¿Qué te va a decir el gobierno? Pues, no hay una declaración, no hay, no hay nada. ¿Verdad? Pues, ¿qué hago? Pues, no hago nada. Entonces, a partir de que las víctimas hablan, es cuando se empieza a mover la, 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 la cosa, y empieza a caminar, y empieza a ver por dónde, ¿no? Eh, te digo, ¿quién no tiene hijos? ¿Quién no tiene nietos? Y están, y van a seguir indefensos ante, no solo ante el Padre Córdoba, ante cualquier pederasta, porque el sistema, así como está, pues, no nos, no nos ayuda en nada. O sea, por ahí se están, este, moviendo también al otro, algún otro tipo de leyes, y algún otro tipo simplificando algún tipo, algunos tipos de delito, pero bueno, estamos haciendo una lucha, a ver qué logramos. A ver qué logran. Bueno, entonces, disculpen, ¿qué es esto? ¿Por algún motivo? Sí. Se le está metiendo un ruido horroroso. ¿Qué será, Roberto? ¿Usted escucha un ruido? Bueno, ya le bajó acá. Perdóname, pero es que me estaba reventando los tímpados esto. No, no, no sé qué interferencia se metió. Bien, Humberto, pues, este, no quiero abusar de su tiempo, pero, pero, ah, le decía lo de San Juan Martínez, de que, de que no cree que vaya, o sea, va a seguir impune esta situación, lo cual, pues, es con tantos testimonios, con tanta situación ya, pues, no, no, no es posible que una, ¿no? No sé si ella haya dicho exactamente eso, ¿eh? Pero, pero bueno, ella es muy profesional y lleva varios años presidiendo este tipo de gente y documentando este tipo de cosas. Por aquí estuvo en San Luis con nosotros Alberto Atié. Sí, sí. Por aquí estuvo con nosotros el doctor José Barba. Ah, estuvo José Barba también, guau. También estuvo aquí con nosotros, de hecho, ahorita con la, ahorita que me hablaste para la entrevista, nos estaba dejando en el aeropuerto. Sí. Y, pues, bueno, somos un grupo de gente que estamos tratando de hacer justicia más que nada. ¿Cómo fue que decidieron buscar a Alberto Atié? ¿O cómo se dio la cuestión cuando decidieron ponerse de acuerdo para hablar? Alberto Atié, ¿quién? Ajá. Alberto Atié por su lado, ¿eh? Él estaba por su lado, este, salió con Carmen Aristella hace algunos días. Y, y, nada, lo vimos en la televisión nada más. Por acá nosotros ya teníamos también organizando. Luego así sucede. Luego así van saliendo células diferentes, buscando el mismo fin, que al final se van juntando, ¿no? Ajá. Y, este, y bueno, pues, la gente de aquí en San Luis, el apoyo ha sido incondicional, nuestros amigos, familiares, gente que conocemos, gente que no conocemos, hubo gente que se puso a poner espectaculares por toda la ciudad. Sí. Condenando al padre Córdoba, que nosotros ni siquiera fuimos, ¿va? Ajá. Sí, los he visto, he visto las fotografías espectaculares en la calle denunciando esto, sí, tremendo, qué bueno. Porque es una sociedad muy cerrada la Potosina, ¿no es cierto? Así es, así es. Ajá. Si han recibido el apoyo de mucha gente, me imagino que también habrá gente incrédula y que diga, ah, estos han de querer dinero, están aprovechando la situación. Hay gente que se cierra mucho porque además siente que le tocan algo muy íntimo, que es el sentimiento religioso, y sienten que se están metiendo con su fe. Es un terreno muy difícil, muy resbaladizo, ¿no es cierto? Mira, antes, platicaba otra persona que le pasó, le sucedió una persona más grande, que le sucedió también en su colegio, cuando él estaba chiquito, y pues le dijo a sus papás, los papás fueron a reclamar, y al que corrieron fue a él. No corrieron al maestro, ¿verdad? No corrieron al maestro. Al alumno. Oiga, Humberto, viene otra, viene otro, viene otro corte, Humberto, me lo aguanta tantito para ofrecer una conclusión a la audiencia y lo que usted nos quiera narrar más acerca de esta situación y a dónde nos puede conducir esto, porque creo que lo más importante del asunto es generar conciencia, y también a mí me gustaría que usted le diga a quienes nos están escuchando, cómo, cómo ayudar, si hay un niño en la familia que le ha ocurrido esto, cómo acercarse a los papás para que, usted habló con sus papás, pero quizá otros niños están aterrados y no hablan, y también ocurre aquí en Estados Unidos, y no con sacerdotes, sino con médicos, maestros, aquí hay un caso de una escuela Miramonte, ¿Va? O Miramontes. Así es. Con Humberto Avaroa López. Humberto, vamos a suponer que en este momento nos están escuchando, estamos a nivel nacional en Estados Unidos, y acá han ocurrido cosas, y ocurre en cualquier ámbito de la vida cotidiana, porque resulta que hay segmentos muy importantes de la sexualidad que están enfermos, sin duda están enfermos, y tenemos esto de la pederastia, y puede ser un maestro, puede ser un maestro que sea. Así es. ¿Qué, con su experiencia usted, qué, qué le diría a los padres, o no sé, si incluso algún chamaco o algo que nos esté escuchando, pensando en esa posibilidad, qué consejo, cómo compartir la experiencia de usted, como, digamos, pensando en ellos, en alguien que esté en ese periódicamento en este momento? Sí, yo les diría que denuncien, de verdad, que ahorita me decía alguien, oye, y no te da pena, y decir, y no, la verdad es que ser víctima no es ninguna vergüenza, yo creo que no es vergüenza ser víctima, y guardártelo, y no decirle a nadie, y no, este, no comunicárselo a alguien, y no denunciar, y eso, eso, no, no te va a ayudar nada más a ti, al comentar, yo, yo lo platiqué siempre abiertamente, yo creo que eso es lo que más me ayudó a mí, pero, además, el platicarlo abiertamente, pues, previene a los demás, ¿no? Y si por sistema la iglesia va a encubrir esto, y el gobierno tampoco va a cooperar tanto, pues, no tenemos más que a la sociedad y a las víctimas en poder hacer algo, y poder iniciar algún movimiento que nos pueda ayudar y nos presionar a que nos, a que podamos hacer más justicia, entonces no hay, no, no hay de otra, lo que te quiero decir es que sí, se ha recibido mucho, mucho apoyo de la gente en San Luis, amigos familiares, bueno, impresionante, yo creo que eso las víctimas no lo van a sentir hasta que no lo digan, ¿no? No están solas, habemos más, hoy hablamos en la conferencia de prensa 92 de nosotros, otro compañero mío del salón, y de mi bolita de amigos nada más somos cinco, imagínate cuántos más no habrá, además de todo lo demás que sí conocemos que pasó, ¿no? Somos más de cien, y hemos hablado dos, entonces nos están 98, bueno, te estoy haciendo los números por cerrarlos, ¿no? Sí, alrededor de 98 más, ¿no? Cada día se suman más, hoy se sumaron dos más, y pues vamos a empezar el proceso de hablar con todos y de ver hacia dónde nos movemos, ¿no? Y todos coinciden con los testimonios, ¿no? De los, este señor utilizaba una cosa que se llamaba la confesión alternativa, ¿no? La confesión alternativa que inventó este señor, y pues a ver si nosotros encontramos una solución alternativa también para esto, ¿verdad? Porque porque no ha funcionado durante los años, no sólo con él, sino con nadie, ¿verdad? Sí. Este, y pues digo, muy mal, ¿no? Testimonios de chavos que fueron violados, este, varias veces, y pues te digo, más de cien víctimas durante treinta años. Sí, oiga, Alberto, déjame más decirle a la audiencia que ahorita que termine con usted la la entrevista y este enlace que le agradezco muchísimo realmente por 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 lo que está haciendo, por haber hecho esto en la conferencia de prensa con 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 Alberto Atié. La audiencia, si quieren comentar de esto, el siguiente bloque lo voy a dedicar a llamar a interactuar con Humberto Avaroá López, sino para que ustedes expresen comentarios aquí en este espacio. Pero le quiero preguntar, Humberto, usted actualmente es católico, le afectó en su fe a la de sus papás, o cómo manejan el tema de la fe. Sí, yo soy católico, no, 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 no soy cien por ciento practicante, y como dijo alguien, creo en Dios, pero no en estos, en estos, este, perros con sotana que 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 dice que que dice que profeta la religión y que nos ayudan, ¿verdad? En ellos no creo para nada, ¿verdad? En la iglesia, pues más o menos, este, en Dios definitivamente sí, soy católico, mi esposa también, mis hijos también, pero no, 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 no tan practicantes como, como algunos otros. Si este señor le buscara y le pidiera perdón, ¿cómo reaccionaría usted? Pues quién sabe, no lo sabe. Este, no sabría decirte. No sabría decirte, pero no creo que muy bien. ¿No? Y no tanto por mí, la verdad, por toda la más gente que, que está en peligro de que pueda seguir pasando, y por todas las demás víctimas que, porque yo ya solucioné mi asunto, yo ya, fue hace treinta años, yo lo afronté de cierta forma, que creo que me afectó lo mínimo, y yo ya lo solucioné el mío, pero los demás, este, no lo sé. ¿Nunca le puso niños a dudar acerca de su sexualidad, ni cosas de esas, de ese tipo de, de efectos? ¿Perdón? ¿Nunca, nunca, qué? Sí, nunca le puso a dudar, ¿no? Porque uno como joven, adolescente, etcétera, o sea, siempre estuvo usted muy claro la situación, ¿no? Siempre estuvo muy claro todo eso, yo lo afronté platicándolo desde el momento que salí de la oficina del padre, y hasta la fecha, y lo he seguido platicando, 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 difícil en una sociedad medio cerrada, donde algunos todavía lo defienden, pero yo lo seguí diciendo cada vez, comentando cada vez que se podía, digo, no lo predicaba, pero, pero al momento en que salía el tema, yo siempre lo aclaré, como también mis otros cinco compañeros del salón, a los que sé que hasta ahorita sé que les pasó lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues, Humberto, Humberto, algo que mis preguntas no hayan motivado en su decir, y que usted quiera, o considera importante decirle la audiencia de este programa aquí en los Estados Unidos. Pues, lo más importante, lo que considero más importante es que las víctimas no deben de sentir ningún tipo de vergüenza, y que deberían de también deber, no solo por ellos, sino también por, poquito por la sociedad, o por los niños, o los jóvenes. ¿Quién no tiene hijos? Usted pregunte ahí en el estudio, ¿cuántos no tienen hijos o nietos? ¿Qué harían si pasa algo así cerca, no? Bueno, pues, le agradezco mucho, y me gustaría mucho, si usted me lo permite, que estemos en contacto para darle seguimiento a esta situación, porque esto es el principio, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pueden surgir muchas cosas. Le agradezco mucho, Humberto, a Baroa López. Claro que sí. Ya fue todo, ¿verdad? Es todo, es todo, está usted al área todavía, pero le agradezco mucho. Ok, muchas gracias, le agradezco el tiempo, y cualquier cosa, aquí todos sus órdenes. Cómo no, muchísimas gracias. 1-800, adiós, 1-800-490-0450, si ustedes quieren sumarse a la conversación, el siguiente bloque, con mucho gusto lo puedo dedicar, tal vez uno o dos bloques, Roberto, o no más uno, tenemos algún otro compromiso, un bloque, el siguiente, para que ustedes den su opinión, sus comentarios, 1-800-490-0450, 1-800-490-0450, con mucho gusto, de lo contrario, tenemos muchas cosas que compartir y decir. Bueno, aquí estamos de regreso, amigos, vámonos a Texas, allá me está hablando José, desde el estado de Texas, vamos a tratar de sacar todas, y son breves, tengo a José, tengo de Nueva York a Miguel, tengo de Illinois a Damián, tengo a Rolando de Texas, a Alfredo de Chicago, iniciamos en Texas con José. Gracias, señor, buenas tardes. Muy buenas tardes, José, un saludo. Gracias, este, mire, yo pertenecía a una congregación católica, y sí me daba cuenta que en los setentas, casi medio de los setentas, sí había, en la comunidad regular, yo nunca, gracias a Dios, nunca padecí de eso, nadie de mis generaciones, éramos muy pocos, pero no pasaba en esa comunidad nada de lo que después yo supe, por otras comunidades, en otras congregaciones, pero sí me daba cuenta de algo, en cada grupo que éramos, primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, teníamos un o dos amigos que su homosexualidad, nosotros la poníamos en en tela de juicio, pero que ellos mismos, o su familia, optaban por meterlos al seminario a estudiar, para alejarlos del bullying, ahora se llama bullying, o de que la sociedad los molestara por sus posibles preferencias sexuales, porque realmente algunos sólo tenían algunos, algunas facciones, algunas pinceladas de ser homosexuales, pero tal vez no lo eran, si no era su forma de ser, pero lamentablemente ahí me di cuenta que muchas congregaciones, llegaba gente un poco distorsionada de la realidad, y lamentablemente ellos tenían esa, lo tomaban como rescate, ¿no? Como esa opción de exponderse en unas comillas, y aclaro, entre comillas, por la mano de Dios, ¿no? Por la Biblia, por una sotana, y por un púlpito al cual ellos iban a dirigir, entonces, sí, yo creo que en muchas congregaciones, yo creo que se aceptó a gente que no estaba muy bien psicológicamente, ¿no? Y que abusó del poder que te da el estudiar tantos años la Sagrada de Escritura, ¿no? Pero qué lamentable que ahora yo ya de adulto me he dado cuenta de en otras congregaciones, claro, porque en la que, pues, no, no, gracias a Dios, pero qué triste que mucha gente abusando de ese, de lo que es la palabra, abusando de una sotana, abusando de... Ya, se entiende, se entiende. De la peligresía, ¿no? Básicamente, es muy triste, pero a mí no me ha esperado. Gracias, porque tengo más personas, pero sí, interesante lo que está planteando, déjenme ir con Damián, a Illinois, adelante, Damián. Buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Sí, mira, mi opinión es la siguiente. En realidad, sí veo, y lastimosamente, qué triste que estén pasando estas cosas, o que pasaron en algún momento, pero también creo que el Señor, que dio su testimonio, aún todavía necesita seguir el proceso de perdón. ¿Por qué lo digo? Porque él se refiere a un sacerdote, decirle perro con sotana se me hace una manera muy ofensiva también. No quita la ofensa que se le hizo, pero creo también que, que si vamos a lo que es bíblicamente, vemos que el perdón se genera por medio de un arrepentimiento. Entonces, creo que, que por bien de nosotros, debemos perdonar a aquellos que hicieron en algún momento mal. Bueno, muy bien, Damián. Sí, 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 lo escucho. Sí, y esa es mi opinión, creo que hay que tener un poquito de cuidado, y más que cuidado, ayuda, porque sí deja heridas muy grandes, y creo que a herida más grande, pues a, a una más grande ayuda. Entonces, el perdón le va a generar mucha sanación a esta persona, y a todos aquellos que fueron abusados en su infancia, en algún momento de su vida, sea hombre o mujer, entonces creo que, que todo, no todo pasa nada más por sacerdocio, creo que como nosotros, como civiles o laicos, en algún punto también hemos fallado, entonces creo que si ellos llevan una responsabilidad más, porque de un pueblo, un pueblo de fe, y la iglesia misma en una posición no puede tampoco castigarlos, o, o, o llevarlos a un juicio en sí. Creo que, que la iglesia, ¿Por qué no? ¿Por qué no? La iglesia no pueden cubrirlos, no deben cubrirlos. No, 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 no es sin cubrir, pero la cuestión es que, que por medio de un arrepentimiento, se, se, se recibe un perdón. Ahora, si esto... Pues sí, pero este señor, este señor llevaba treinta años haciéndolo, y todavía hubo un caso reciente de nuevos niños después de treinta años, o sea, en treinta años, ni ha pedido perdón, ni ha cambiado de actitud, y ha seguido violando niños. Entonces, yo entiendo lo del perdón, yo entiendo lo del perdón, pero, pero también existe la justicia, no solamente el, el perdón. Miguel, le corto no por lo que está diciendo, sino porque tengo lista de varias personas que quieren hablar, déjenme ir a Nueva York con Miguel, adelante, Nueva York, Miguel. Le escuchamos, Miguel. Está muy bueno, nos está enseñando mucho. Lo que yo creo que sí, está, yo comparto con la persona que habló, y creo que es necesario el perdón, y hay que perdonar, pero creo que deben de apretar un poco el asunto de la iglesia. La iglesia debe depurar un poco más, investigar más cualquier persona que vaya a cubrirse con una soltada, que no vaya a enseñar, que no vaya a educar sobre Dios. Pero a su vez, creo que deben, ese señor y lo, y lo afectado, deben de hacer, hacerle una demanda, porque es un accidente que ha pasado en la familia, es una que no se ha ocurrido fácil y nunca en su vida, desde de un niño, que le suceda algo parecido, entonces deben de hacerle presión ya a la iglesia en demanda, porque ya estamos demandando especialmente aquí en los Estados Unidos, que ya las demandas son abiertas, esa familia debe ser compensada con algún tipo de, de, con algo, con ya que está la, que está el afecto en la familia, la herida, entonces, eh, buscar el medio y la iglesia que tome, calte en el asunto de, como le digo, de, de depurar mejor a la persona. Claro, Miguel, le agradezco mucho. Acuérdense que la persona, somos imperfectos, tenemos nuestro defecto, pero debieran depurar un poco más, ya que están en una religión tan grande como es la religión, eh, la iglesia. Claro, Miguel, muchísimas gracias, viene, viene la pausa, regreso después de la pausa con Rolando de Texas y Alfredo de Chicago, para que no se queden fuera de la oportunidad de opinar, son las personas, si alguien llama después de eso y tengo que ir con lo que sigue, pues, no sé, si me dé tiempo, no les prometo, pero Rolando y Alfredo, aguanten en la línea, regreso con ustedes. Estamos de regreso, amigos, estamos iniciando la segunda hora, les recuerdo que aquí en Los Ángeles están, están con el béisbol, ¿verdad, Roberto? Aquí en Los Ángeles, pero en el resto estamos correcto, ¿no? Pasen la voz por ahí, en Los Ángeles nos podrían escuchar por univisionamerica.com o Euphoria, es esta aplicación que la pueden buscar ahí en su tienda, es Apple, al menos en mi iPhone, ¿verdad? No sé si hay otras, pero es Euphoria, Euphoria, entonces ahí la buscan, sale una U, Euphoria, y ahí pueden escuchar este programa, desde luego los otros programas, pero yo les digo a mi programa, este, de Univision América, o sea que Euphoria, ¿eh? Euphoria, 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 no Euphoria, sino Euphoria. Bueno, Rolando de Texas y luego voy con Alfredo hasta Chicago para que podamos escucharle su opinión, porque para ser escuchado hay que escuchar. Adelante, Rolando. Sí, gracias, buenas tardes, aquí de San Marcos, Texas. Perfecto, desde San Marcos. Sí, sí, mira, yo, este, el señor, ojalá, ya no esté escuchando al señor de San Luis Potosí, o ya... No, 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 él ya no está... Ah, bueno, mira, yo nada más quería decir que él tiene que hablar en las dióceses de San Luis Potosí, en la oficina de las dióceses de San Luis Potosí, hablar con el con el cardenal, y hacerle saber todo eso, lo que le pasó. De esa manera van a juzgar al padre y lo van a detener, lo van a privar, le van a quitar ahora, así como quien dice, como dijo él, lo van a quitar el puesto de padre. Pero mientras no hagan eso... El problema, el problema, Rolando, le voy a decir, el problema es que en este, como en otros casos, desgraciadamente, por ejemplo, en el caso del padre Maciel, con el criterio que usted nos dice, no sé si recuerda de este padre Maciel, fundador de los originarios de Cristo, no solamente se dijo, sino que este mismo sacerdote, ex sacerdote Alberto Atié, que han buscado estas víctimas para que denunciar esto, él, cuando todavía era sacerdote, fue hasta Roma, acompañado de Monseñor Talavera, y le llevaron nada más y nada menos que en ese momento al cardenal Ratzinger, que luego se convirtió en papa, le invito a investigar y a conocer el tema. Me conmueve su, me conmueve su, su, su bondad en su comentario, habla de una persona limpia, usted Rolando, pero desgraciadamente, esto se ha denunciado, Rolando, se ha denunciado, ya ve lo que ocurrió, que lo ocurrieron de la escuela, este tipo, y luego se convirtió en sacerdote, y luego están saliendo víctimas y víctimas y víctimas, y se ha denunciado, y no han hecho nada, incluso hay un estudio que se hizo en el Vaticano, donde Alberto Atié tiene entendido que el Vaticano dijo, sí, es verdad, es un pederasta, y lleva diez años la investigación, y el tipo hasta hace poco seguía oficiando y seguía en contacto con niños, se da cuenta de la gravedad del asunto, perdonar, por supuesto, perdonar, pero hay que denunciar, hay que buscar justicia también, porque hay que evitar que este tipo de personas enfermas continúen haciendo daño en niños. pero me conmueve su opinión, este, Rolando, la respeto mucho, me me parece muy, 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 le agradezco mucho que haya llamado, ¿quiere agregar algo? Sí, quiere decirlo, porque yo tuve un caso, no, no, yo no, ¿verdad?, pero hubo un caso así mismo aquí en San Marcos, donde un padre estuvo, tuvo relaciones con una, con una persona, una mujer, entonces yo mismo tuve el derecho de hablar con una persona, y le digo, mira, denúncialo, en la diócesis de Austin, y al instante lo llamaron, y lo detuvieron, y lo quitaron de ser padre, ¿verdad?, y yo pregunté por él, me dijeron, si ahí lo tienen detenido en el Vaticano. Bueno, tal vez eso le dijeron, yo no lo sé, yo no lo sé, ahora, ahora, mire, con todo respeto, yo lo digo, no, no sé en qué condiciones se habrá dado esto, y si voluntariamente o no, pero es muy distinto a tener relaciones un sacerdote con una mujer, que hay muchos que no cuelgan los hábitos, simple y sencillamente se los suben, o se los quitan momentáneamente, para, bueno, es otra cosa, pero abusar y violar de un menor, hombre o mujer, lo que es la pederastia, y los mecanismos psicológicos para, para acorralar a estas personas y convertirlas en víctimas, es, es brutal, es un impacto brutal para, para estos pequeños, es increíble. Gracias, Rolando, vámonos con Alfredo a Chicago. Adelante, Alfredo. Aló, Alfredo. Oh, sí. Sí, mira, yo nomás quería opinar, quería opinar sobre, sobre él. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, está usted al aire, Alfredo. Sí, mira, este, quería opinar sobre de eso, yo sé que las personas que están dentro del sacerdocio y han hecho esos actos de de violación, yo pienso que no son verdaderos católicos. Eh, no voy a decir que, que la iglesia los encubre, yo pienso que, eh, la iglesia, en algunos casos, la iglesia, eh, ha, ha quitado del puesto a ciertos sacerdotes, pero, eh, les, les ha compensado económicamente, porque yo creo que esas criaturas que fueron violadas necesitan cierto, eh, soporte. Y, y aparte de eso, la iglesia, la iglesia, eh, tiene, los casos más, más sonados han sido aquí en Estados Unidos. Ha pasado en México, pero los casos de más resonancia han sido aquí en Estados Unidos. Bueno, en varias partes, si se refiere usted a los de Boston, ha habido en Italia, en Alemania, en Austria, a Alberto Atiel, están buscando de Argentina, de, de Chile, mire, eh, si han sido encubiertos, usted dice que no fueron encubiertos, no, perdóneme, si han sido encubiertos, eh, porque han querido, eh, proteger la imagen de la institución, porque dicen, hijo, qué vergüenza, para que no se haga un escándalo, pero sabe que es lo grave, que los, cuando empezó esto, pues acuerda con lo de Boston, con Bernard Law, resulta que nada más los cambiaban de parroquia, los cambiaban de parroquia, nada más, ¿no? Ahora, yo quiero decirle, yo soy católico, ¿eh? Y, y, y tengo amigos sacerdotes, y me quito el sombrero, lo, lo he comentado aquí, tremendos sacerdotes, y pobres, porque, porque luego gente podrá, eh, empezar con esta mecánica de la desconfianza, y ver un sacerdote, y verlo como un sinónimo de pederasta, no, no cometamos, por favor, ese error, porque hay tipos sacerdotes que ejercen su sacerdocio de manera íntegra, cabal, me consta, los, me consta, los conozco, pero desgraciadamente, siguen aflorando casos como estos que hay que denunciarlos, y la iglesia católica en su jerarquía tendrá que hacer una revisión sobre por qué muchos de estos están encontrando un terreno, un ambiente propicio para desarrollar sus patologías, ¿no? Escondidos, por decirlo así, simbólicamente, ¿no? Escondidos bajo una sotana, ¿no? Es gravísimo, Alfredo, gravísimo. Yo también me gustaría que algún día el padre Francisco, el papa Francisco, emitiera un edicto donde permitiera que los parrocos se puedan casar, porque es precisamente por eso, tenemos al padre Coutier, un padre de allá de Florida, hace un tiempo, él se casó, tuvo una niña con... ...por la media, en la televisión, pero sin embargo, sería bueno ver a un parroco con su esposa y sus hijos en el púlpito, en la congregación, un católico, un padre católico, con su esposa y sus hijos, el padre, el papa, Francisco, él puede dar un edicto donde permitiera, él es carismático. Yo, yo personalmente estoy de acuerdo con usted, San Pedro y los apóstoles, tengo entendido, la mayoría eran casados, los apóstoles... En Levítico, en la Biblia, en Levítico habla de los sacerdotes, también traían a sus esposas y sus hijas, en Levítico. Exactamente, sí, 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 eran casados, o sea que esto del celibato, esto del celibato no es, no es un dogma, es una cosa ahí que, pero estoy de acuerdo con usted, ¿cómo anda la cosa en Chicago, Alfredo, bien? Mucho calor ahorita, sí, mucho calor. Ándale, mucho calor. Va comenzando el calor apenas, está muy variable, pero tenemos tres días de calor. Ándale, pues, le mando un abrazo, este, Alfredo, yo hace muchos años paré allá en un restaurante mexicano que no sé si exista, que se llama Su Casa es Mi Casa, o Mi Casa es Su Casa, un dueño era súper amable, pero le hablo de muchos años. Este, bueno, muchas gracias, Alfredo. Ándale, pues, muchas gracias. Sí, saludos, también. Saludos, una pausa, y vamos a regresar con Esteban León, Esteban León, Searching for Sugar Man. ¿Ustedes recuerdan a este cineasta, este cineasta de 36 años que hizo este documental sobre Sugar Man? Le tengo una desagradable noticia. Él ganó el Oscar al Mejor Documental, pero Esteban León nos va a comentar acerca de esta situación. Regresamos. A poner en perspectiva, en contexto, Esteban León, a quien saludo con mucho gusto, como todos los miércoles. Esteban, adelante, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Acabamos de escuchar la voz de Rodríguez, como se le conoció por muchos y muchos años en Sudáfrica y en Australia. Fíjate, Rubén, que había dos versiones de la muerte de Rodríguez en Sudáfrica y en Australia. Ambas muy trágicas y ambas hablaban de suicidio. Decían que Rodríguez, al estar tocando en un lugar y al ver que la gente no le ponía atención, paró de tocar y sacó una pistola y se volaba la tapa de los sesos. Esa era una versión. La otra versión, creo que también un poco más violenta, de que al ver que no le ponían atención, en el escenario se prendía fuego, así como Bonzo. Las dos versiones fueron desmentidas cuando Malik Bejelul llegó a Sudáfrica a una tienda de discos y el dueño de la tienda de discos le dijo te voy a contar una historia porque le preguntó qué hacía en Sudáfrica y dice, estoy en búsqueda de una historia. Dice, te voy a contar una historia que te vas a ir para atrás. Y le contó la historia de este individuo Rodríguez que fue un hito en Sudáfrica y en Australia en los años 70. En Sudáfrica, en los años más importantes de una revolución social, las canciones de Rodríguez fueron usadas como emblemas, como bandera. Y pues estaban, querían saber qué había pasado con este cantautor, como le dicen acá en Estados Unidos, este cantautor norteamericano, porque Rodríguez había, no se sabía dónde había nacido y habían estas dos versiones de su muerte, las dos en suicidio. Pero el dueño de esa casa de discos le dice, sucede que yo escribí para un disco, una introducción, invitaba a algún investigador a que descifrara cuál había sido el destino de Rodríguez. Cayó en manos de un investigador y Audá se puso a investigar para encontrarse con la noticia de que Rodríguez no solamente no se había suicidado, no se había quitado la vida de un escenario, sino que aún estaba con vida y que vivía en su tierra natal, en su ciudad, Detroit. Sobre esto trata el documental Searching for Sugarman, que ganó no solamente el Oscar, ganó documentales por el documental en todas partes del mundo, recaudó 2.7 millones de euros, o sea, 3.6 millones de dólares. Este joven, Malik Ben Yelul, nació en Suecia en 1977, murió a los 36 años. El hijo de un doctor argelino y de una pintora y traductora sueca, que también tiene un hermano que es periodista, a muy temprana edad se hizo actor, desde muy niño aparecía en la televisión, en alguna serie allá en Suecia, y pues siempre estuvo alrededor de los medios de comunicación y decide tomar la vida en sus manos, quitarse la vida en unos días atrás. Entonces, esta historia comienza con tratar de encontrar cómo muere verdaderamente Rodríguez y que la versión ha sido que Rodríguez se había suicidado en un escenario y que ahora el director de este existísimo, auténtico, extraordinario documental se haya quitado la vida. Oye, dice la nota de la agencia Reuters que llevaba tiempo, ¿no?, con el problema este de la depresión, luego todavía hay mucha gente que cree que la depresión, pues es así que, ah, estoy triste, estoy deprimido, no, no sé, aquí se habla de la depresión cuando es una enfermedad ya incluso orgánica de los neurotransmisores cerebrales, que dicen los médicos que saben de esto, que el último de los síntomas de una depresión aguda y profunda es precisamente el suicidio, no sé si fue el caso de él precisamente. Lo que sí, Rubén, es que le llevó mucho tiempo, mucho dinero y fue casi una obra titánica el terminar el documental. Él tuvo que hacer animación, él tuvo que filmar con su teléfono, Rubén, con su iPhone, se gastó toda la plata, no tenía que comer, y desesperado buscó asesoría de otros, de unos productores ingleses que habían hecho, que habían producido un documental que se llama El Alambre, una historia muy original, consiguió una entrevista y les dijo, solamente denme 10 minutos para explicarle mi documental y le aseguro que va a terminar produciéndolo. Y así fue, así fue como pudo terminar el documental. Podríamos decir, Rubén, que todo este trajinar, que todo este gran esfuerzo de Malik Ben Yelul, pues este, y todo lo que remuneró, todo el dinero que se ganó con él, pues era el augurio, era un buen augurio, era el comienzo de una carrera, de una carrera brillante, de un documentalista, de un director, pero nadie sabe lo que la gente, lo que la gente trae dentro. Decía mi abuelita, dice, nadie conoce de los sentimientos de la olla, solamente la cuchara, conoce los sentimientos de la olla. Pues te agradezco mucho este, Esteban, nos queda un minuto menos, pero Rodríguez va a venir a cantar por acá, ¿no? Así es, fíjate, el año pasado estuvo aquí en Los Ángeles, en el teatro Orfeo, un de los de Los Ángeles, el antiguo trato Orfeo, se agotaron las localidades, habría que, me interesaría escuchar la opinión, debe de ser, deben estar impresionados, como muchos de nosotros que hemos visto el documental. Yo invito a la gente que vean el documental de Malik Ben Yelul, Searching for Sugar Men. Te agradezco mucho, Esteban León, por esta colaboración para Hablando Claro con Rubén Luengas. Gracias, como todos los miércoles. Gracias, querido Rubén. Oye, y gracias a Durán, el sábado, rápidamente lo digo, ya se nos ha dado. Extraordinario. Extraordinario, los que no fueron, que se lo pierda. Extraordinario, de tremenda calidad. Gracias, Esteban. Gracias a ti Rubén. Gracias. Una pausa, volvemos. Bueno, aquí estamos, este, ya de regreso, amigos, este, les platiqué, el día de ayer, de la muerte de Héctor Alejandro. Héctor Alejandro. Estaba cursando, el primer año de secundaria, en Ciudad, en el final de Tamaulipas. Y murió, murió en la madrugada del pasado martes, por los golpes en la cabeza, que recibió, de cuatro de sus compañeros de clase, de acuerdo con autoridades escolares. Le estaban haciendo eso del columpio, de columpiándolo. Pero, aquí queda un poquito la cuestión de, si hubo la negligencia o no de la maestra, porque hay diferentes, versiones sobre el asunto. El chiquillo pidió ayuda a su maestra, y, de acuerdo con diferentes reportes, ella lo ignoró. Ella lo ignoró. Están acusando los padres del menor. A Héctor lo tomaron de, de brazos y de piernas. Esto fue el pasado, catorce de mayo. Sus cuatro compañeros, lo columpiaron, y lo aventaron de cabeza, en dos ocasiones. Los golpes le causaron muerte cerebral, y posteriormente su fallecimiento, informó, el secretario de educación estatal, Deodoro Guerra Rodríguez, a quien tengo precisamente, en este momento aquí, en la línea telefónica, y le agradezco mucho, a Deodoro Guerra Rodríguez, que, secretario de educación de Tamaulipas, que tomara la llamada, para Univisión América, aquí en este programa. Este, doctor Guerra, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Es correcta la información, que ha trascendido? Finalmente, así fue, como finalmente, este pequeño Héctor, perdió la vida. Lamentablemente, esa es la, la información, que, que tenemos. Obviamente, pues, se ha procedido, a hacer la investigación, tanto la que corresponde, a la Secretaría, como la que le corresponde, a la, a la Procuraduría de Justicia, del Estado. Pero esa es la información, que se tiene, que llevó a, a, a esta tragedia, y a la que nos tiene a todos, consternados, y, y, y muy impactados, con la muerte de este niño. Usted, en su calidad de Secretario de Educación, en el Estado de Tamaulipas, ¿cómo, cómo le hace frente, cómo se para a esta situación? Leo, Bresiones, ahorita estaba yo leyendo la, cómo lo, lo, lo puso CNN México, por ejemplo, y pone, maestra, que ya no me molesten, que esto dijo la maestra, este, ah, no, perdón, el, el, el chico maestra, que ya no me molesten, o sea, pedía la ayuda de la maestra, la maestra no se percató, pensaba que era un juego, ¿cómo, cómo entrarle al tema? Eh, y en este caso, las responsabilidades de la maestra de la escuela, y a fin de cuentas, pues, usted es el Secretario de Educación Pública, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, eh, tenemos un programa, eh, dedicado precisamente, a, a prevenir, y, y a buscar la manera de erradicar, este, este problema de, de la violencia escolar, eh, y, eh, consiste, bueno, pues, en conferencias a los padres, porque también en la, en el hogar, hay una responsabilidad, hay una responsabilidad, hay una responsabilidad en el sentido, de que, eh, se ha ido siendo muy, muy permisivo, por parte de, de los padres, con las conductas antisociales, de, de, de los hijos, y, y luego, a, en la escuela, eh, bueno, no se cumplen, como sucedió en este caso, lamentable, pues, las disposiciones, y, y, y reglamentaciones, que, que, que hay, y los protocolos, que establecen este, este, este programa, de manera que, eh, esto, nos lleva a reflexionar, sobre, qué más tenemos que hacer, qué, qué tenemos que intensificar, además de los programas, hay una ley, aquí en el estado, que, que se publicó, en septiembre, del año pasado, orientada, precisamente, a garantizar, esos entornos, de, de seguridad, esos ambientes, que son, fundamentales, para, para el proceso, la enseñanza, es, aprendizaje, pero, lo que tenemos que ser, muy precisos, en que no exista, la confusión, en estos casos, de decir, a ver, dónde termina un juego, y dónde, ya, implica una violencia, y una agresión física, que pone, en peligro, y que lleva, a estas fatales, consecuencias, y eso, obviamente, que es responsabilidad, del docente, y del directivo, porque, recordemos, que los niños, están en un proceso, de transformación, hormonal, personal, y mental, que nosotros, necesitamos estar, orientando, y conduciendo, precisamente, y que luego, ellos, pierden la noción, de la diferencia, que hay, entre lo que puede, ser considerado, pues, alguna manera, de estar, ahí, ellos, este, llevando, a situaciones, extremas, este, acciones, como estas, de lo que, pone en peligro, la vida, de uno de sus, de sus compañeros, y es muy importante, que el maestro, ya suma, su responsabilidad, y poderles, decir, este, que, pues, se requiere, el comportamiento, el orden, la disciplina, que es muy, importante, y fundamental, que se, el proceso educativo, tanto en la escuela, como en el hogar, necesitamos recuperar, esa disciplina, y orden, con la que operaba, el sistema educativo, y que se ha venido relajando, se ha venido relajando, estoy hablando, con el doctor, Deodoro Guerra Rodríguez, secretario de educación, de, de Tamaulipas, se me está acercando, el llegar a una pausa, doctor, pero le, le quiero adelantar, un poco mi, mi inquietud, ha logrado usted, hablar con, con la maestra, de, del salón, de Héctor, para tomar también, su, su sentir, su punto de vista, porque uno se imagina, bueno, a lo mejor, estaban jugando, los muchachos, y a veces, se les pasó la mano, son bruscos, todos fuimos chiquillos, y este, verdad, o, o como se dice, el niño fue agredido, o sea, había intención, de agredir, a Héctor, por parte de los, de los muchachos, pero, pero me va a llegar una pausa, y si me empieza a responder, ahora, nos va a ganar la musiquita, que es una guillotina, que me dice, que vamos a pausa, si me permite, entonces, le dejo ahí planteada, un poquito la pregunta, y vamos a un corte, regreso, ¿cuánto dura el corte, este, Robert? Dos minutos, este, ¿me permite, doctor? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, regreso después del corte, con esta inquietud, de la cuestión de la maestra, estaban los niños jugando, o había intención, realmente, y los niños, y qué va a pasar con estos niños, y con la maestra, regreso con el doctor, Deodoro Guerra Rodríguez, secretario de educación, de Tamaulipas. Estamos de regreso, amigos, agradezco al doctor, estamos aquí de regreso, hablando claro, con Rubén Luengas, en Univisión, América, esto, bueno, este asunto, escuchamos la versión, pues ahora sí, del secretario de educación pública, de allá, pero vamos a, a venirnos aquí, a los Estados Unidos, hay paralelismos, hay, miren, hay mucha presión, sobre determinados sectores, de la infancia, de la adolescencia, hay mucha presión, en el mundo, para, sobre el futuro, de los muchachos, sobre la incorporación, de los jóvenes, al mercado laboral, hay muchos padres, pues evidentemente, trabajando muy duro, ambos, para, enfrentar, las cuestiones económicas, hay un concepto, también equivocado, de felicidad, en el que se pone, preponderantemente, en luchar, por tener, pero no luchar, por ser, es muy distinto, luchar, por tener, que es muy importante, tener, sin duda, pero es mucho más importante, eso es un vehículo, es un medio, para llegar, a lo más importante, que es luchar, por ser, estoy convencido, de que, aquí, en China, donde usted, en cualquier parte del mundo, y en las expresiones, de los sacrosantos, altares, de un sistema, económico, depredador, que se pone, como valor, el dinero, hay mucha frustración, y mucha gente, está quedando, fuera, de las posibilidades, de la globalización, y hay muchos problemas, en las familias, hay muchos problemas, de falta de comunicación, hay mucha, telebasura, hay muchas, video basura, hay muchas cosas, que están dejando, de estimular, áreas, importantes, para, el equilibrio, y la salud mental, de las personas, y los jóvenes, están siendo blanco, de esto, que les estoy diciendo, hoy, resulta, que en este contexto, una adolescente, que se sentía, o que era, acosada, deja una nota, escalofriante, antes de quitarse la vida, ella se llama, Cora, de Lille, y la escribió, a sus acosadores, ella, ella es de Ohio, 15 años de edad, 15 años, y no pudo, aguantar más, el hecho de ser víctima, de acuerdo con la información, que ha sido publicada, en medios de comunicación, del acoso, vimos lo que ocurrió, con el bullying, allá en esta escuela, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, y sobran ejemplos, en diferentes partes, donde repito, una sociedad, que pone como énfasis, la competitividad, y no la armonía, no la labor de equipo, somos sociedad, hay un individualismo, enfermizo, y hay muchas, no estoy diciendo, que directamente tenga que ver, con esta joven, pero les estamos fallando, a los jóvenes, les estamos fallando, a los jóvenes, los políticos, han traicionado, a los jóvenes, no tenemos estadistas, tenemos malandrines, que quieren cargos públicos, para su propio beneficio, no están pensando, en la sociedad, no están pensando, en las generaciones, de ahí tan importante, que recuperemos, valores, y valores culturales, y valores deportivos, y valores humanos, y valores, del abrazo, y del apapacho, sano, de legítimo, de padres, hijos, hermanos, bueno, esta chica, se quitó la vida, se sentía víctima, de acoso, y como muchos otros, adolescentes, tomó, como muchos otros, hay un número, dramático, en aumento, tomó, la drástica medida, de actuar, de tal suerte, que terminara, ella con su vida, y aunque estas historias, se están haciendo, cada vez más comunes, en los Estados Unidos, el caso de Cora de Lille, dice, un diario, acá de los Estados Unidos, destaca, por lo escalofriante, de la nota, que la menor dejó, antes, de suicidarse, la nota, dice, gracias, por todo el dolor, esto escribió la estudiante, antes de matarse, en una nota, escrita, a mano, y que la policía, descubrió, la semana pasada, al lado, de su cuerpo, yo no me quiero imaginar, no sé, no sé los papás, no sé su, es tremendo, 15 años de edad, en su, en la casa, donde vivía, con sus padres, en el papel, esta jovencita, también escribió, una lista, con nombres y apellidos, de algunos de los compañeros, de escuela, que supuestamente, la estaban atormentando, y se burlaban de ella, constantemente, lo cual repito, es muy, pero muy común, además, según, algo les dice uno, a los maestros, y tal, y dice, no, no, manéjalo aquí, tranquilo, y tal, según indicó la policía, la menor, también estaba pasando, por un difícil momento, debido a que la noche anterior, había terminado, con su novio, además de enfrentar, el divorcio, de sus padres, ven, evidentemente, divorcio, desunión, este, la cosa del novio, bueno, pero, cómo fortalecer, pues, a los jóvenes, para que puedan experimentar, esta necesaria relación, de ir descubriendo el amor, la relación con el otro sexo, o, sus decisiones, afectivas, etcétera, y que cuando estas terminen, verdad, no sientan ese vacío, tan abismal, que en un momento dado, lleguen a un estado de ansiedad, de desesperación, al grado de quitarse la vida, ¿no? Yo les recomiendo mucho, a los papás, que lean, por favor, a Rainer María Rilke, si les digo la palabra poeta, van a decir, este, está loco el señor Luengas, como poesía, pues ahora que, lean la carta a un joven poeta, de Rainer, el libro en español, maravilloso, cartas a un joven poeta, de Rilke, por favor, háganme caso, lean la carta número 7, y léanla con sus hijos, en esto del amor, y de estas soledades, donde se sienten en el vacío, de eso habla Rilke ahí, e invita, a que los jóvenes descubran, no este amor, de supermercado, y de mercancía, que está haciendo tanto daño, a la sociedad, en fin, ya no le continúo, porque ya nos vamos, pero me duele mucho, lo de esta pequeña, aquí está la fotografía, la estoy viendo, y duele mucho, la verdad, y esto está ocurriendo, no solamente aquí, fíjense, aquí, en el país, más poderoso de la tierra, está ocurriendo, en muchas partes, pero esto fue, en Ohio, y, pues me da, muchísima pena, pero, es el reflejo, de todo lo que estamos, haciendo en la sociedad, estamos luchando, por, por tener, y nos hemos olvidado, de luchar, por ser, por ser, y es lo que en un momento dado, se podría sacrificar, incluso algunas cosas, del tener, ¿no? pero no sacrificar el ser, porque si no, las gentes experimentan, un vacío, de vértigo, y ante una crisis emocional, como la que vivió, esta pequeña, y el divorcio, de sus padres, a lo mejor, muy concentrados, en sus broncas, se olvidaron de ella, y se quitó la vida, esto es hablando, claro, con Rubén Luengas, aquí en Univisión América, en la producción, Roberto Ticona, muchísimas gracias, Roberto, en los controles, quien anda hoy, Jesús, te mando un fuerte abrazo, Jesús, hasta Miami, porque anda por allá, y a ustedes, gracias por el favor, de su atención, les espero mañana, si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos.